Desde la Diputación Provincial de Granada venimos trabajando y colaborando en este evento que organiza la propia asociación junto con el Ayuntamiento de Loja. Y bueno, la colaboración que venimos prestando es todo lo relativo a las vallas y a los espacios que se habilitan para que allí pueda haber especies de ganado expuestas para la visita al público, así como todo el alimento que necesitan durante esos días y los traslados del ganado de los distintos municipios de los que se trasladan allí al municipio de Loja. Hay que resaltar el apoyo y el compromiso del actual Gobierno de la Diputación por la participación en esta edición de la feria, como viene siendo también habitual en las anteriores ediciones, ya que desde el año 2007, en que está declarada como raza autóctona esta raza ovinolojiña, es fundamental que podamos mantener esta raza, ya que se encuentra en peligro de extinción. Tenemos que decir que son entre 40 a 50.000 cabezas de ganado las que están hoy en día nada más y que están reconocidas en el libro como raza autóctona pura aproximadamente unas 12.000. Por tanto, la conservación de esta especie autóctona de nuestra provincia es de principal calado y por eso la fundamental apuesta que hace la Diputación Provincial de Granada junto a la Asociación por el Mantenimiento de esta Raza Autóctona. Igualmente, el apoyo de la Diputación no es otro que consideramos que en los tiempos difíciles en los que estamos actualmente es un sector que está generando actividad económica y riqueza y empleo en todos los municipios en los que se cría esta raza de oveja. Principalmente, también apoyamos otras formas de producción. Estamos asistiendo con distintos proyectos con los que trabajamos desde la Diputación el que puedan ponerse en funcionamiento otras razas de producción de carácter más ecológico, como también aquella tipología de producción que sea sostenible con el medioambiente. Pero también es fundamental el que hoy tengamos que referirnos al campo. El campo hay que hacerlo rentable y por eso hay que trabajar en la modernización así como en la innovación en todo este sector primario que afecta a nuestra economía. Desde la Delegación del Servicio de Fomento al Desarrollo Rural estamos apostando porque los ganaderos de nuestra tierra, así como los agricultores, puedan contar con auditorías especializadas sobre su negocio. En este caso, hemos asistido a través del proyecto ITERA a la Asociación Raza Ovinos Nojeñas para que puedan tener un estudio sobre comercialización con innovación e incluso de marketing para facilitarles el que puedan comercializar mejor ese producto. Un producto que posee unas características organolécticas que le hacen diferente al resto de razas de nuestra tierra y que no es otra que la diversidad de flora a la que pastan estas ovejas en esos municipios.